Hoy vamos a hablar de seducción, hoy vamos a hablar de ligar y de cómo ligar, porque hoy no estoy solo, tengo un invitado que prácticamente seguro te va a encantar. A pesar de ser un tipo joven, tiene muchísima experiencia. Bueno, ahora te lo presento. Es David Belmonte, experto en seducción. Bueno, un saludo a todos vosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo con otro referente en el mundo de la seducción y, bueno, amigos, porque hemos estado hablando y creo que compartimos filosofías muy parecidas. Bueno, pues yo creo que hay cosas que igual las vemos distintas y a mí me va a molar eso. A mí me va a molar también eso. De hecho, alguna pregunta tengo ahí. Bueno, ya lo sabes, ya lo sabes. Para marcar un poco la diferencia, ¿no? También, que también está bien que lo veamos. Pero sí, es verdad que hacemos cosas parecidas. Muy bien. Yo creo que en el fondo, sobre todo, a nivel filosófico, creo que estaremos muy en la onda. Aunque luego la metodología, la forma de enseñar y demás sea distinto, creo que a la hora de pensar filosóficamente hablando, seguro que estamos bastante de acuerdo. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, igualmente, no vamos a dedicarnos a hacernos un masaje. No vamos a hacernos un masaje uno a otro. Si quieres, no hay guerra. Bueno, tampoco. Bueno, bueno. Pero un poquito de cada. Vamos a darnos un poquito de cada. Venga, empiezo por la base. Empiezo por la base. ¿En qué es para ti la seducción? ¿En qué consiste para ti la seducción? Para mí, la seducción es principalmente una búsqueda de belleza, ¿vale? Como es el amor, desde las filosofías. Hay una frase de Cervantes, por ejemplo, que andaba mucho por esa línea, que decía, para mí el amor es la búsqueda de la belleza. Y eso es lo que he entendido que mis mayores entienden de aquellas personas que han llevado más al cabo esta cuestión, ¿no? Yo, cuando voy a seducir a alguien, cuando de verdad siento algo hacia alguien, es porque quiero despertar esa belleza. Fíjate que cuando yo leí, publiqué mi primer libro, bueno, segundo libro, pero mi hora maestra, por así decirlo, que es este libro, Despierta Belleza, la gente me pregunta, ¿de dónde viene el título? Despierta Belleza, ¿de dónde viene ese título? Y esto fue por un alumno que había tenido un par de cursos con él y él me comentaba, ostras, David, es que antes quedaba con chicas, tenía citas, algunas me gustaban más, otras menos, siempre iba viendo qué es lo que me gustaba de una, qué es lo que me gustaba de otra, es que esta tiene esta manía, es que esta es de esta otra forma. Y prácticamente no acababa de gustarme ninguna y yo no acababa de seducirlas. Dices, ostras, ¿ahora? Es que me enamoro de todas, que eso es lo divertido, me estoy enamorando de todas, ¿de qué me está pasando? Yo le dije, porque ahora tú estás despertando su belleza. Y fíjate que vivimos en un mundo, desde mi punto de vista, en el que se habla mucho de relaciones, se habla mucho de, es que esta persona es de esta manera, me maltrata, me trata mal, me juzga, no me deja libertad o está chiflada. Muchos chicos hablan de esas mujeres que tienen una estabilidad emocional, pues que como Dragon Khan de Barcelona, que sube y baja y da círculos. Y he tenido alumnos así, que también me han preguntado y me han dicho, es que están todas locas. Y luego me han pasado conversaciones y digo, no, no, es que tú las vuelves locas también. O sea, y juzgamos mucho al otro y mi filosofía de seducción es completamente opuesta. Es decir, voy a intentar no juzgar, a amar a la persona que tengo delante y despertar su belleza con estas habilidades de seducción, estas habilidades sociales que yo tengo. Esa es en gran parte la filosofía. Y lo que siempre digo todos los alumnos, ¿para qué seducimos? Héctor, tú, ¿para qué seduces, tío? Bueno, yo seduzco para muchas cosas, porque para mí la seducción va mucho más allá, va mucho más allá de simplemente ligar. O sea, es cualquier interacción en la que buscamos una acción que haga la otra persona. ¿Y por qué lo hago? Pues lo hago por muchos motivos distintos. De hecho, esta tarde voy a usar la seducción, te lo digo yo ya, para que mi hija seduche sin montar un drama, por ejemplo. O sea, para que hagas una idea. Y para mí eso también es seducción, eso también es negociación, también es venta. O sea, al final... Pero bueno, no me quiero desviar, tío. No me quiero desviar. Que aquí el invitado eres tú. Sí, pero fíjate, esa seducción que tú utilizas con tu hija para que se seduche, te lleva a ti a disfrutar más tu vida, a disfrutar más tu momento presente. Porque consigues algo sin dramas, sin peleas, sin conflicto, ¿no? Y eso es lo que yo defiendo de la seducción. O sea, hay muchos alumnos, mucha gente que viene, por ejemplo, fin de semana pasado, tuve un taller. Y bueno, digo, ¿por qué quieres seducir? Y me dice, porque quiero follar. Y digo, anda. ¡Qué extraño motivo! Nunca la había oído. Y entonces ya, hablando con él, digo ya, pero es que si tú únicamente vas con la mentalidad de quiero follar... Yo he tenido alumnos, he conocido gente muy carismática, muy divertida, gente con habilidades sociales muy buenas, que me han dicho, David, es que conozco chicas, hablo con ellas, y luego intento avanzar a follar, y no consigo avanzar. Y se liga, y los hace bien, y me he visto todos los codes de seducción del mundo, y digo, ¿por qué me pasa esto? Y yo siempre le digo, digo, porque la mujer detecta perfectamente, a través de tu neuronas espejo, que tú lo único que piensas es metérsela. Y se siente como objeto. ¿Cuál te deja que se la metas? Pues precisamente esa mujer que dice, hostia, este chaval es gracioso, pues quiere vendérmela, pues a mí de él me apetece, pues me dejo. Pero realmente no hay una seducción, porque ella siente que todo lo que haces es un artificio, una manipulación, una forma de convencerla a ella para que tú tengas sexo y poder utilizarla. Entonces, cuando yo hablo de por qué seduzco, lo digo, seduzco para disfrutar el momento presente, para hacerse disfrutar a ella, para despertar nuestra belleza juntos y sacar lo mejor el uno del otro. Y cuando tienes ese propósito en mente, en lugar del de conseguir algo, ¿qué suele ocurrir? Que no hay línea de meta, tío. O sea, no hago esto para conseguir esto, sino que me concentro en lo que me mueve en ese momento. Si yo no tengo miedo, o sea, si yo no estoy pensando en follar, tampoco tengo un rechazo futuro que me esté esperando. O sea, no hay un rechazo que yo pueda decir le tengo miedo a ese rechazo. ¿Entendemos? ¿Estás de acuerdo, Héctor? No. Se me hace muy complicado, honestamente, lo que se me hace muy complicado es que los hombres dejemos de pensar en follar, tío. O sea, se me hace muy complicado. Y es verdad, entiendo, o sea, yo creo que entiendo lo que quieres decir. Que no sea solo follar, que no sea solo una meta, que no sea solo ver el, digamos, la parte más mecánica, ¿no? O la parte más, como si fuera un objeto. O sea, no tratar a otra persona como si fuera un objeto, sino buscar algo más. Bueno, lo que tú dices, despertar la belleza. O sea, yo ahora me tiro de la moto, ¿eh? Me has inspirado que no solo es la belleza de la otra persona, también es la belleza de la interacción que creas con esa persona. Que también puede ser muy bella, independientemente del resultado. Es cuando tú te das cuenta de que haciéndolo de esa manera te sientes más auténtico, más genuino, más sincero, más honesto. Y te sientes mil veces más seductor. Pero cuando uno vive de esta forma en la que fluye por completo en el presente, en el que no está buscando nada, o sea, a mí hay alumnos que me han dicho, ostras, David, es que estoy viviendo esta filosofía, estoy meditando, estoy haciendo lo que me has dicho, y entro a discotecas y dirías que me están mirando y yo no me di cuenta. O sea, me di cuenta de que toda la estación me está mirando de repente. Y es por la energía que yo siento que proyecto. Y algunos me lo han dicho también. O sea, hablamos muchas veces de la espiritualidad. Hay películas como El Guerrero Pacífico, por ejemplo, que a mí me fascinan. Y en esa película te decía, no busques el oro. No tienes que buscar el oro. Tienes que vivir justamente ese momento. Y cuando tú vives ese momento y tienes unos recursos para seducir a la otra persona y ella siente que tú eres tú, que no es una actuación para conseguir nada, sino que el sentimiento que estás viviendo con ella es completamente genuino y real, no puedes estar pensando en follar. ¿Sabes por qué? Porque follas mil veces más. Esa está la historia. Que muchos alumnos dicen, ya, pero es que es incoherente. O sea, si yo quiero follar, quiero follar. Digo, ya, pero es que yo viviendo así, o sea, el alumno este que no follaba nada y empezó a experimentar esto, empezó a follar sin parar. Ya no necesitas pensar en follar porque no paras de hacerlo. Entonces, por eso se rompe esa búsqueda, esa línea de meta de la que hablábamos. Vale, déjame preguntarte por algo tuyo, por cómo empezaste. ¿Cómo te interesaste por el tema de la seducción? ¿Fue por algo propio? Es que no lo sé, esto honestamente no lo sé, David, y me gustaría que nos lo cuentes. ¿Fue para usarlo tú? O sea, ¿tú querías mejorar porque no te iba bien o querías que te fuera mejor? ¿O tú siempre has sido bueno con las chicas? Yo creo que empecé el mundo de la seducción cuando nací. Creo que ese fue el momento principal. Yo tenía cinco años, yo creo que estaba en parvulitos y la profesora ya me gustaba. Tenía cinco años y las niñas ya me encantaban. Ya me acuerdo de la primera chica que me enamoré que se llamaba Gema. Y eso yo lo recuerdo. Pero claro, yo era extremadamente tímido de nacimiento. Muy, muy tímido. Y durante todas esas etapas, aunque a mí siempre me ha gustado la mujer y siempre he tenido ese deseo, de hecho me estoy acordando de una frase de Mohamed Ali, el boxeador, que decía al final los campeones tienen un deseo, una visión. Entonces como que yo tenía ese deseo, esa visión, pero no tenía la habilidad natural para conseguir lo que yo quería. Entonces fue con 13 años yo me enamoré de una chica, una rubia voluptuosa, graciosa, divertida, de estas que la ves, de estas de las que a lo mejor estás, no sé, a lo mejor eres estopa y te pegas un piñazo con esa panda por la tía esa, ¿no? Porque la ves pasar. Y hice amistad con ella, me fui enamorando de ella y la quise ir seduciendo y entré en una bonita zona que se llama la zona de la amistad, imagino que la conoces, que no se la lesiona, mi peor enemigo y dentro de esa zona dije, yo quiero saber cómo conquistar a esta chica, tiene que haber algo, tiene que haber alguna cosa que estudiar y ya con 13 años por suerte, no he traído aquí, nunca lo había enseñado a nadie, porque muchas veces menciono la historia, pero para que vea la gente que de verdad existe, este libro lo encontré en la habitación de mi hermano con 13 años, escrito en 1995, creo que es anterior al método, si quieres. No lo conozco, no lo conozco. Encontré este libro y le encontré una seducción natural en este libro, curiosamente. Empecé a poner en práctica cositas, me bajé otro libro de internet, que tampoco nadie sabrá que existe, pero era un libro que utilizaba la PNL y la hipnosis ya en aquel momento y tenía anécdotas muy muy divertidas, empecé a utilizar esa PNL conmigo mismo ya con 13 o 14 años y ahí conseguí mi primera novia que me duró dos semanas, tiempo récord, una semana buena y otra mala y luego empecé a liarme con chicas. Claro, yo ya tenía a lo mejor la iniciativa, el, tío, échale huevos, has leído cosas, te están diciendo que hagas, que practiques y ya lo hice, ya con 13 o 14 años no me costó superar ese miedo. Pero poco a poco, o sea, realmente me costaba muchísimo desarrollar las habilidades sociales que necesitaba. Una que para mí es principal, la conversación. ¿Qué aporto yo a una mujer? ¿Qué utilidad le aporto? ¿Qué aprende de mí? Entonces, en ese camino de seducción luego llegaron los métodos Mystery, el método de Neil Strauss y todas las vertientes españolas y demás y ahí fue como tengo un sentimiento agridulce dentro de ese mundo de seducción porque, por un lado, me motivó muchísimo a seguir creciendo, me dieron ciertas herramientas que en su momento me ayudaron, pero llegó un punto en el que me obstaculizaba. Es decir, yo sentía que toda esa teoría del valor de estar pensando constantemente en que esa persona que tenía delante yo le gustara, de qué yo hacía para ser un macho alfa. Todas esas teorías que había en esos libros, esas cosas, los EDI, los SADIS, el no sé qué, el no sé cuántos, me he dado cuenta de que había un momento en que todo eso se convirtió en una basura en mi mente que no me permitía fluir y sacar realmente el potencial que tenía esas habilidades que yo había desarrollado. Entonces, sí que llegó un punto de inflexión, me apunté un curso, en ese momento era de seducción científica, y me encontré con un chaval que se llamaba Wizzball en su momento, Mike, P-Boys, seductores naturales de aquel momento y me acuerdo que hablando con él, esto siempre lo cuento porque es muy divertido, al menos para mí lo es, hablando con Wizzball, estábamos haciendo una práctica como somos hacer los cursos y coge y me dice, pero vamos a ver, dice, si tú estás delante de una chica y esa chica te llega al alma y esa chica te pone de verdad, imagínate que la estás mirando a los ojos y te imaginas el reflejo de sus ojos que te la estás follando, coño, ¿qué le dirías? Y entonces en aquel momento le dije algo totalmente sincero, honesto, lo que me salía, dejando al lado toda la metodología y todo lo que había estudiado y él me dijo, dice, hostia, dile eso, déjate esa puta mierda y dile lo que sientas y esa noche fue cuando cambió todo porque salí, esta gente estaba completamente loca de la cabeza, iban acercándose a todas las chicas, me das un beso en la boca, o sea, ultra directo, lo llamaban directo turbo en aquel momento y yo empecé a hacer lo mismo y dije, ostras, voy a intentar esto, me acerqué a una chica que era de las más guapas que había conocido en mi vida, me abrigo por completo a ella de forma directa, le conté todo lo que sentía, todo lo que pensaba y me la ligué y avancé con ella y a partir de ahí empezaron todos los éxitos a venir poquito a poco porque yo ya no estaba pensando en qué hacer o qué decir para gustar a alguien, sino que simplemente me estaba dejando llevar y estaba diciendo lo que estaba sintiendo. Vale, es muy buena historia, muy buena historia, muchos años llevas. Con lo joven que eres, muchos, muchos años llevas ahí, ¿eh? Desde los 13 años. 20. Llevas 20 años. Oye, y ahora, porque luego, claro, tú te estás dedicando, ya lo has dicho, a dar cursos, tienes productos en vídeo que los he visto. Recuérdame, por favor, tu web para el que quiera... Bravetis.com 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 Con Y, Con Y. Bravetis, como brave en inglés, T-I-S. Es que yo lo decía la inglesa, ¿eh? Yo lo decía, la verdad es que yo lo... Sí, la verdad es decir Bravetis. Bravetis, yo decía Bravetis. Yo, a mí me suena mejor en español, tío. Vale, vale. O sea, tú lo pensaste en español. Lo pensé en inglés, pero lo dije, me mola más en español. Vale. Bravetis.com Bravetis.com Vale, voy a dejar un enlace en las notas del episodio para el que lo quiera encontrar. Y, David, ¿dónde estás más activo? ¿En alguna red social? Actualmente, como estoy dedicándome sobre todo a sacar formaciones, no quiero sacar un máster de habilidades sociales y distribución en general, estoy bastante poco activo, pero llegará un momento en el que eso termine y seguramente sea para dentro de un mes o así. O sea, que esté viendo esta entrevista, creo que lo ideal es o que me busque en Instagram por David G. Belmonte o David Belmonte y me encontrará ahí. O, si quiere saber más de todo lo que yo hago y tener un resumen de mi forma de ver la seducción con aspectos científicos, ¿no? Aquí, para esta entrevista, pues no he puesto nada científico, quiero hacer la dinámica como me salga, pero tengo un librito donde sí que se menciona de forma bastante más extensa de dónde viene todo este aprendizaje de cómo enseño a una persona a ser creativa de una forma original y auténtica que se llama El don de la labia y ahí van a tener pues 26 consejos completamente gratis, si lo buscan en Google desaparecerá para descargarlo gratis, con citas científicas, a reputados investigadores y demás, que yo creo que también a la gente le viene bien, ¿no? leer una lectura que diga oye, pues esto está respaldado científicamente por gente muy reputada, o sea que esto debe funcionar y de hecho, tú lo sabrás perfectamente, el que se toma esto un poquito en serio, o sea, funciona y mucho antes de lo que cualquier persona puede imaginar. Sí, de hecho, mira, me ha sorprendido que no nos hablaras de YouTube porque yo he estado bicheando mucho tu canal de YouTube y sobre todo las meditaciones y las hipnosis que tienes, tienes un montón y con muchas, con muchas visualizaciones. Sí, la hipnosis es una pasión, también creo que empezó por ahí, por los 13 o 14 años, empecé a buscar audios de hipnosis, empecé a escucharlos y llegó un momento, que esto es lo que fue también en el foro de seducción científica, que ahí yo empecé a sacar audios gratuitos y los fui colgando y muchísima gente empezó a descargarlos, había, bueno, 50.000 descargas de algunos audios a escucharlos, a decir que sacara más, esos audios ya llegó un momento en el que para mí no eran muy profesionales y los retiré, ya no se pueden descargar de ningún sitio, pero sí que empecé a desarrollar hipnosis más potentes, más terapéuticas o meditaciones, más o menos que la gente lo llame como quiera, a mí no es sin meditación, pues yo sobre todo intenté hacer una meditación basada en el mindfulness, con ese tipo de filosofía al principio de los audios, pero luego ya empecé a utilizar otro tipo de técnicas, pues tipo de método Silva o de PNL o de terapia breve estratégica para generar cambios subconscientes y que esa persona que está escuchando una meditación diga, vale, pues tengo mi parte de de relajación, mi parte de volcarme en el momento presente y a través de ahí ya cuando ya estoy relajado, entonces que esto un aporte algo más, que me cambie las creencias, que cambie mi forma de ver la vida, si quiero ser persona más seductora, hay varios de seducción, si quiero superar miedos y ser una persona más espontánea y divertida, hay audios para eso, o sea, que cuando uno medite también tenga en mente algo que va a conseguir. Vale. Está muy bien, la verdad es que he escuchado algunas partes, no, no he escuchado tampoco porque tienes pero decenas, o sea, tienes muchísimas. ¿Tú escuchas tus propias meditaciones? Se me ha ocurrido ahora, no sé si las usas tú también o te haces la tuya cuando te pones tú a meditar. Yo medito de muchas formas, hago meditaciones tranquilamente yo en casa rollo mindfulness, me abro la ventana, dejo que entre el ruido de los pájaros de fuera, pues yo vivo en una casa en el campo y medito yo solo o en la piscina, hago muchísimo eso. Pero luego lo que más uso son meditaciones propias. De hecho, en los cursos, cuando yo voy a dar un taller, siempre me llevo, por aquí lo tengo porque estuve este fin de semana, me llevo un MP3 y está todo lleno de audios de meditación míos y me los pongo porque ahí de esa manera a mí me permite visualizar lo que voy a hacer. O sea, si voy a coger un par de chicos o a cuatro o a cinco los que sean y me lo voy a llevar de fiesta y voy a estar hablando con chicas, yo tengo meditación donde me meto en ese momento en cómo entro en ese estado de flujo, me siento más sociable y me veo a mí mismo hablando con chicas. Entonces, es un poco un preparatorio. Dice, oye, voy a hacer esto, voy a escuchar un audio que me haga generar la actitud adecuada antes de salir. De hecho, todos los cursos hago meditaciones, no solo las que tengo grabadas, sino que hago meditaciones en directo para los alumnos y muchas veces también en base a lo que ellos me han comentado que pueden ser cosas suyas. Por ejemplo, este fin de semana había un alumno que decía, es que yo solo quiero follar, es que no me interesa la vida de la chica. Quiero follármela y ya está. Un misionario, un misionario. Bueno, yo no quiero decir nada, pero es que es que es lo habitual. Es que, a ver, es que depende también de la edad del chico, pero no es lo mismo con gente más adulta, con gente más mayor que con gente muy joven. Claro. Entonces, yo le explicaba, digo, yo no quiero, yo quiero disfrutar de un momento mágico, de sentir que me enamoro de esa mujer, sentir esa belleza con ella. Entonces, yo le estuve transmitiendo toda mi filosofía que muchas veces lo mejor de un curso también es eso. Hay alumnos que me lo han dicho, dicen, hasta también es que es verte aparecer y me entro golferio por el cuerpo bestial. Y es porque ya te tienen asociado a esa energía que tú les estás contagiando. Y en todo un curso, cuando sobre todo es un curso presencial, si esa persona quiere empaparse de tu filosofía, tiene que estar contigo, tiene que escucharte y tiene que sentir que tú lo hablas con pasión. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hoy en día parece que cualquier persona puede ayudar a cualquier cosa a cualquiera. Se lee un par de libros o se saca una carrera de psicología y ya te puede ayudar a algo. Pero es que realmente el que más te va a poder ayudar en algo es ser alguien que lo vive con mucha pasión desde mi punto de vista. Porque te va a contagiar esa pasión y porque es que filosóficamente, espiritualmente, ha llegado al fondo desde el precipicio y ha experimentado todo lo que tenía que experimentar. Entonces, yo intento que el alumno sienta eso. Y una vez que siente eso, siente esa pasión, ya con una meditación guiada, yo le puedo hacer revivir los momentos que yo vivo. Le puedo hacer sentir el tipo de seducción que yo experimento. Entonces, ese alumno que pasaba diciendo es que solamente quiero follar, acaba haciendo prácticas, enterándole la voz, leyendo poesía, sintiendo, y acaba diciendo, hostia, es que esto me está encantando. Es que ahora ya no se estoy pensando en follar, es que yo quiero ahora vivir ese tipo de experiencias con chicas. Sentirme un poeta cuando me relaciono con ellas. Que yo soy poeta, si alguien no lo sabe. Aquí tengo otro libro para demostrarlo. Vivimos en poesía. Claro que me ría, pero es que es buenísimo que tienes todos los libros ahí. Por eso estoy tan loco. Sí, sí, sí. Es la única entrevista donde me he sacado libros. Te ha tocado, tío. No, no, yo he encantado, yo he encantado. Reconozco que yo de poesía sé absolutamente cero. He tenido algunos alumnos que escriben poesía, pero no es algo que no tengo ni siquiera, reconozco que no tengo ni siquiera gusto para la poesía. Pero hay algo que creo que sí compartimos tú y yo. Sí. Que es que a los dos nos gusta mucho el humor. Totalmente. Incluso tú tienes un curso que habla precisamente de usar, no sé si es el que has dicho antes o es otro, el de usar el humor. Sí, lo explico porque lleva bastante a confusión. yo ahora mismo estoy desarrollando varios cursos. Uno de ellos que ya está es el de humor, otro que ya está es el de confianza y personalidad creativa, que es como herramientas para dirigir tu confianza, tu autoestima, tu seguridad, que es muy importante, ya no solo en la seducción sino en las habilidades sociales en general con todo el mundo. Luego tenemos un curso que es Conecta y atrae con la conversación que va muy enfocado a generar esas conexiones emocionales con las personas con las que nos relacionamos, dominar la conversación, o sea, yo por ejemplo yo no entiendo. Pero espera un momento, me quiero centrar en, es que quiero ir al humor, es que quiero ir al humor, perdona, o sea, tú tienes uno que habla específicamente de humor, ¿verdad? Sí. Vale. Y ahí, yo conecto bastante con ese tema porque reconozco que a mí me gusta mucho hacer el tonto y me lo paso muy bien cuando hago el tonto, cuando digo tonterías y todas esas cosas, pero a veces hay gente que me dice oye Héctor, pero es que a mí no me sale decir tonterías o a mí no me sale contar chistes y ahora te lo pregunto a ti, porque parece también que lo usas mucho, ¿tú crees que cualquiera puede utilizar el humor o que si no nace con la gracia mejor que use otras cosas? A ver, yo no lo hago con ningún tipo de gracia, pero cuando es ninguna es ninguna, cero patatero y he tenido momentos en los que yo he dicho madre mía, o sea, debería meterme a humorista porque estoy aquí hablando con cuatro chicas y se están descojonando y le estoy gustando a todas, no sé cuál tirarle, o sea, he tenido momentos de muchísima diversión y para mí el humor dentro de la seducción, de hecho, algunos incluso dicen que los mejores seductores actuales son los humoristas. En el pasado fueron los Casanova que son los poetas y filósofos y dicen que hoy en día son los cómicos los que más acaban ligando, ¿no? Yo he experimentado una evolución muy bestia a la hora de desarrollar el sentido del humor. He tenido, por ejemplo, un alumno recientemente que tampoco tenía casi sentido del humor, hizo el curso, estuvo trabajando un poco conmigo y me dijo que tenía una relación ahora y no para dar un descojonarse continuamente de que había potenciado muchísimo su humor y yo sí que estoy viendo en la gente que estos recursos, o sea, estas habilidades se van entrenando y la gente les acaba saliendo. Otra cosa es que no salgan de hoy para mañana. Eso está claro. De hoy para mañana no va a salir. Pero si tienes un poco de interés y lo vas desarrollando y estudias un poquito el tema y vas practicando, al final, poquito a poco vas haciendo cambios y por supuesto puede ser mucho más divertido. A lo mejor no eres un Dani Rovira pero por lo menos ya no vas a ser un Sosainas. Vale, es que está muy bien que lo digas porque tampoco hace falta ser Dani Rovira para pasártelo bien y tener una interacción. Está muy bien, muy bien. Me encanta. Vale, te quiero hacer una pregunta pero esta es una pregunta VIP. Esta es una pregunta VIP. Esta pregunta la voy a dejar solo para la gente que esté suscrita a mi lista de correo si me lo permites. Por supuesto. Y esta es potente. Esta es potente. A ver qué me dices. Igual es un poco comprometida, no lo sé. A ver qué me cuentas. Vale, voy a cortar la pregunta VIP con esta máxima que nos has dejado, David, de que cagarla por WhatsApp suele ser muy habitual. perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por esta masterclass que nos has dado súper breve pero fantástica. Y ha salido, ya que ha salido el tema del Instagram, del WhatsApp, de todas esas cosas. Bueno, esto, hace tiempo tengo una batalla yo con Instagram y con la gente que quiere ligar por Instagram. Bueno, da igual, pero no me quiero meter en eso porque yo lo desaconsejo 100% el tema del Instagram para tíos que no tengan un perfil muy determinado. Pero me quiero ir al tema de las aplicaciones de citas que ha salido. Ha salido el tema. ¿Qué opinas tú de ligar en las aplicaciones de citas? Porque me has hablado casi todo el rato hemos hablado de ligar un poco más de noche, ¿no? Bares, botecas, pubs. ¿Qué opinas de las aplicaciones? Yo soy un viejo rockero, ¿vale? Me gustaría considerarme así. Es decir, yo donde esté un bar, ir allí y encontrar una mujer preciosa e ir a por ella, a mí que me quiten de aplicaciones. Las he usado, las he probado, soy un coach empírico, me gusta probar las cosas y me ha ido bien en ellas en general. Es decir, yo cuando enseño a comunicar, a veces la gente me dice bueno, pero esto por WhatsApp ¿cómo se aplica? Digo, si tú sabes cómo comunicarte para conectar emocionalmente, para sexualizar y tal, es lo mismo. De hecho, es más fácil porque tienes más tiempo para pensar lo que tienes que decir. Lo único que hay que hacer es respetar un poco los tiempos. O sea, no soltar un párrafón y que suelte dos líneas y eso es un poco más complicado y hay algunas cosillas más a considerar. Para mí están muy bien. Yo he tenido alumnos que han venido a un curso, un campamento de verano y venían desde el norte y han quedado con una en Madrid y han quedado con otra en Alicante han llegado al curso y a la vuelta han quedado con otra en Murcia y han dicho he aprovechado las paradas para quedar con chicas. Genial. O sea, todo tiene su utilidad. Si las aplicaciones para ligar puedes conocer gente desde casa a mí me parece estupendo. Yo no me terminan de llamar la atención por ese mismo motivo porque si ya saliendo conozco chicas que me encantan y ya luego tengo canales con ellas por WhatsApp y demás y ya tengo la agenda más que petada porque encima mi agenda es muy reducida a la hora de hablar con chicas porque tengo mucho tiempo ocupado pues no me meto en ese tema pero sí que la recomiendo. Lo que no sé es si recomendaría lo de que dices de Instagram. Eso es un poco más difícil. Es un tema que ahí ya te digo yo recomiendo a la gente que no de Instagram que de WhatsApp y ya está. Que de WhatsApp. Si la tía te quiere espiar que te espíe el WhatsApp los estados y tal y poco más porque no suele interesar. O sea, no suele jugar a favor del tío el Instagram. Depende del Instagram que tengas, claro. Pero un Instagram bueno es muy complicado y normalmente encima normalmente ella tiene 45 mensajes diarios en Instagram. Si está un poco bien la chica no tiene nada que ver el nivel de lo público que es Instagram a lo privado que es WhatsApp. Bueno, ahí también lo que he comentado en la pregunta VIP pues puede servir para salvaguardarte este tipo de cosas. El que quiera... Has hecho un gancho de puta madre ahora. Claro. Ahora el que quiera con lo que te he dicho en la pregunta VIP no te hace falta pasar por esto. Por tanto, el que quiera saberlo tendrá que venderse al VIP. Qué jodiendo. De todas formas te digo yo que la mayoría de la gente que ve mis entrevistas también está suscrita a la lista de correo. Lo que pasa es que como esta entrevista es evergreen piensa que esto puede ser para ahora para dentro de un mes para dentro de dos años entonces está bien para que lo conozca pues que se meta en la lista y podrá ver esa parte. Pero tienes toda la razón además. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Y a mí me pasa un poco me siento un poco identificado contigo en este aspecto también. Yo también soy más del directo del persona a persona a las apps. ¿Qué pasa? A mí me metieron me lo metieron mucho en la cabeza el año de la pandemia en 2020 y claro y es que no tenía nada que ver con lo que yo había conocido antes. O sea, ha cambiado mucho. Las apps han cambiado mucho. Tienen momentos. Te digo yo por ejemplo que Tinder está en un momento malo. Ahora mismo en el momento que estamos grabando esto está en un momento malo. Hay otras aplicaciones que funcionan mejor en España al menos. Sí. En Latinoamérica por ejemplo está funcionando muy bien Facebook Parejas. Ya te digo depende de la aplicación del sitio pero claro al final también depende del perfil del tío. Es que claro también depende de... parece que como que todo se corrompe todo lo que se acaba volviendo demasiado hacia las masas parece que se acaba corrompiendo de alguna forma. Lo que sí que es curioso o sea por ejemplo creo que me lo has preguntado lo de la seducción para chicas porque ellas también... Vamos para allá dale cuéntame cuéntame qué tienes para las chicas cuéntame para las chicas. Yo he dado muchos cursos a chicas de hecho muchos de los cursos que doy online las sesiones que hago online son para mujeres y es curioso porque hemos de alguna manera vendido la seducción los 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 dinosaurios nosotros que llevamos mucho tiempo en esto siempre hemos vendido la seducción como para hombres cuando ellas tienen el mismo papel igual de relevante yo he tenido alumnos muchos de ellos y a mí me ha pasado también muchas veces claro de hablar con una chica y decir ostras si estoy súper ingenioso si estoy súper divertido y sacando unos temas cojonudos pero es que esta tía no sabe hablar ni con su abuela es que no tiene que cruzar más de dos palabras ni con su madre porque no tiene ninguna chispa para comunicar entonces yo me he encontrado con muchas chicas a las que les he tenido que enseñar este tipo de habilidad social para mí la seducción es entretener divertirse hacer sentir valorada a la otra persona valorarte a ti mismo sentiros comprendidos y jugar y tener juego y sexo son las habilidades las necesidades básicas y con eso una persona seduce si cubre todas esas necesidades y la mujer tiene que entrar parte dentro de ese juego tiene que interesarse también por el mundo de la seducción y también que el hombre por supuesto se le ponga un poco fácil para que ella le seduzca Sí, sí y ahora que estamos hablando de mujeres venga pregunta pregunta polémica bueno que puede ser controvertida a ver ¿qué opinas del del feminismo oficial del de ahora del Ministerio de Igualdad y esas cosas? Si te digo la verdad no sé si estoy al día de todo lo que es el Ministerio lo que estén diciendo ahora porque intento de alguna forma evadirme un poco de la polémica que genera la política ya en el pasado me he visto sumergido en dinámicas de ir tragándome todo lo que los políticos al final el político vive de generar conflicto eso tenemos que tenerlo claro si la gente vive una vida súper amorosa súper divertida y pasándoselo genial no va a poner la política si tú estás súper enamorado con tu pareja viviendo un éxtasis tú no pones la televisión a ver a un imbécil diciéndote cómo tienes que vivir tu vida no lo pones te da exactamente igual entonces la política es como que intenta explotar y generar conflicto en el pueblo desde el punto de vista para que éste se alce por supuesto el feminismo tiene una razón de ser yo me considero una persona feminista en el sentido que pues es una persona igualitarista para mí amo tanto a la mujer que quiero sea que quiero que sea totalmente libre incluso estando conmigo si yo estoy con otra mujer y le gustara a otra persona o sea amo su libertad en todos los sentidos y quiero que sea igual y no quiero que una mujer dependa de mí nunca seré con una mujer que yo dijera es que está conmigo porque la tengo que sustentar económicamente no intentaría hacer eso porque quiero sentir que esa mujer está conmigo porque decide estar conmigo cada día porque yo la seduzco cada día eso es lo que yo quiero entonces aprecio la libertad total lo que pasa es que siempre hay villanos ha habido hombres que se han portado mal siempre ha habido villanos y eso se ha aprovechado en la clase política para alimentar crispación alimentar esa clase de odio y luego además tengo algunas anécdotas no voy a alargarme mucho pero bueno para sintetizar para que entendamos lo que está pasando tengo un amigo que su exnovia le acosa a él le apunta a web de citas le apunta a web de personas homosexuales le mete por ahí en cosas de bitcoin o de bitcoin todo lo que ella pilla que es basura le apunta y encima por la calle le raya el coche y le hace de todo él fue a la policía para denunciarla ¿saben lo que le dijo la policía? no lo adivino ¿no? dime, dime le dijo si haces eso y mañana ella viene aquí y te denuncia a ti diciendo algo contrario dice tu palabra no vale nada dice tú vas al calabozo dice y ella se sale con la suya dice te doy un consejo como policía aguántate y espera o reza para que se canse eso es lo que tienes que hacer y luego lo verifiqué con otro amigo que es guardia civil digo por si este se ha fumado algo y me dice no, no dice es el consejo habitual que damos dice hoy en día la mujer tiene muchísimo poder sobre el hombre en tema de leyes no es igualitarismo ahora ya es otra cosa ¿y esto? ¿qué está generando? pues creo que las mujeres están generando un flaco favor porque ya empiezan a ver y lo habrán visto en redes sociales seguramente a una serie de hombres que están quemados con este tipo de realidad que están quemados con que si se comprometen con una chica el piso que ellos han comprado luego es para ella ¿y qué están haciendo? buscar solamente sexo y la mujer quiere tener un hombre con el que vivir el ideal Walt Disney pero como le han dado tanto poder y el hombre tiene tanto miedo y se siente tan inseguro para dar ese paso a la vida Walt Disney de somos pareja y vivimos juntos para siempre porque lo puedo perder todo si mañana se te va la olla por lo que sea y dices que te he maltratado yo lo pierdo todo entonces llega un punto en el que el hombre dice pues vivo la vida loca solamente follo y ahí te quedas tú con tus derechos y esas son cosas que ya están pasando entonces para mí la solución es educación no imponer una injusticia porque estábamos intentando corregir una injusticia y hemos creado otra que ese es el problema ha sido una masterclass me has sacado tantos melones tío me has abierto tantos melones que no sé por cuál tirar y es que ha habido uno me la juego tío me la juego me la juego porque me ha gustado mucho una parte de lo que has dicho y quiero profundizar en eso que es precisamente la menos política tío que me ha molado mucho lo que has dicho de que tú quieres que una mujer sea una mujer que esté contigo que sea 100% libre sí y lo ligo con los movimientos estos que hay por ahí he visto he visto mucho algunos bueno muchos tíos muy jóvenes además muy jóvenes estoy hablando de 20 años que están hablando ahora de que las mujeres tienen que cuidarse que lo de que las mujeres sean promiscuas que es algo que a largo plazo les va a hacer daño que si el número de parejas sexuales que han tenido de las mujeres afecta las relaciones a largo plazo y a mí eso me horroriza o sea cuando oigo o sea por un lado oigo en serio feministas que que problematizan todo lo que es sexual y por otro lado tíos que les están diciendo a las mujeres que no follen digo joder tío la que no 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 te lo juro que es aquello que dices pero pero a dónde vamos porque claro mi ideal claro pero es que yo también es el mío y eso es muy personal todo el mundo sabe que yo abogo por las relaciones abiertas y la libertad sexual ¿cómo lo ves tú? yo creo que no todo el mundo o sea estamos en la libertad de expresión pero esto de que todo el mundo tenga un micrófono y que pueda hablar es un poco controvertido yo vi en una conocida entrevista de de un chico que hace entrevistas no como estas que llegarán no llegan a millones y sacada del tema de las relaciones liberales yo es un tema que no tengo una relación liberal pero o sea nunca la he tenido pero me encanta los fundamentos he leído espiritualmente a Oso no de relaciones liberales a Nilda Cabaligio si sé decir su su apellido que habla mucho de ellas o sea he leído varios líos y me encanta o sea esa filosofía de de amar porque es la que yo tengo yo amo a todo el mundo estés o no estés conmigo y a mí no sería ningún impedimento que una persona que esté conmigo me dijera oye pues de ahí me apetece esta noche irme por ahí y si conozco algún tío me apetece disfrutar hostia yo soy feliz estando tú feliz a lo mejor me apetece mañana hacerlo a mí es decir yo me para mí el amor está por debajo de la libertad yo soy de la corriente budista y el valor supremo es la libertad y para mí un amor que esté supeditado a una falta de libertad para mí no es un amor es una una forma de cubrir necesidades ¿vale? es un apego que tú generas pero no amas porque si en un momento me fallas entonces eres un villano no te quiero no me gusta ese tipo creo que es muy violento creo que está muy extorsionado hace miles de años la gente vivía en comunidades las mujeres no eran de nadie todo el mundo se disfrutaba sexualmente con todo el mundo y mantenían todos juntos a los hijos y demás creo que esto de las parejas como están ahora pues yo como un invento de de cuando se inventó la agricultura o lo que sea pero estoy viendo que ponen micrófonos a hablar de temas que son profundos a gente que no tiene ni idea de lo que está hablando que no se ha informado ni lo más mínimo y este chaval me acuerdo que era un youtuber que tiene millones de seguidores que sabe comunicarse que cuando habla lo hace con humor y el que lo escucha dirá tú tienes que tener razón o sea mira como lo habla si es divertido y es carismático seguro que tiene razón en lo que está diciendo y dijo algo de las razones liberales o sea dijo cosas como puf dice yo tener eso que salir a ligar dice y conocer chicas y tal vaya rollo vaya aburrimiento dice con lo guapo que estoy yo aquí jugando al calnicraft de puta madre tal no se que con los colegas hablando y yo me quedé flipando tío digo la mayoría de los mejores momentos de mi vida han sido conociendo personas que puede ser ligando o no he ido a conferencias he ido a reuniones de empresa he ido a donde he conocido muchas instagramers cosas de relaciones públicas y me ha fascinado conocer gente me ha fascinado conocer gente que me cambies eso por un puto videojuego y que le vendas a la gente que es mejor estar con un puto videojuego y tener relaciones sexuales con tu novia durante 10 minutos que apasionarte por conocer gente disfrutar de ella y crecer como individuo me parece absolutamente no sé tío no me gusta juzgar las cosas pero juzgalo tú déjame ser el abogado del diablo déjame ser el abogado del diablo un momento a ver yo comparto evidentemente comparto tu friquismo por las relaciones sociales y yo no cambio yo he jugado mucho a videojuegos cuando no podía follar tío cuando no tenía relaciones sociales satisfactorias y no he vuelto a tocar un puto videojuego en años yo hace años que siento que pierdo el tiempo si estoy jugando a videojuegos lo reconozco pero pero eso lo compartimos tú y yo que está muy bien pero entiendo que hay gente que no lo ve así tío o sea yo también entiendo que hay gente que dice salir de noche y por ahí y no sé qué y hablar con desconocidos y tal claro entiendo que yo creo creo entender también la posición del youtuber no sé si te ha pasado a ti me estás recorriendo me estás recorriendo a otros casos porque esto me ha pasado varias veces pero uno de los casos más destacados fue un alumno que si tenía pues casi 50 años o 40 y tanto no me acuerdo y eso fue hace años yo tenía la vez lo más joven y él me decía es que salir de fiesta y todo eso dice a mí no me gusta y yo le dije digo ya ¿qué haces cuando sales de fiesta? y me dice pues me junto con un colega estamos ahí en la barra tomando una copa digo ¿hablas con alguna chica? y dice no digo ¿te relacionas con alguien más que con tu colega ahí en plan viendo pasar la noche? digo no digo ¿cómo cojones crees que te va a gustar salir de fiesta? pues que es así es que la inmensa mayoría de gente se va de fiesta como mucho beben como mucho beben encima claro música alta la gente te pisa no sé qué pasan por ahí y dicen claro yo lo entiendo yo he estado ahí en una esquina así sin hacer nada ese mismo alumno salió ese fin de semana conmigo y estuvimos hablando con chicas y me dijo David me lo he pasado casi mejor que en toda mi puta vida dice ¿cuánto tiempo he desperdiciado repitiéndome a mí mismo que no es que a mí si yo de fiesta no me gusta y es que a la que conocen a diez tías en una noche es que a la que sabes claro a la que a la que dices hostia a la que empiezan a darles el número a la que no sé qué a la que me acuerdo en Sevilla mira hace muy poco en Sevilla que será por casualidad o el carácter que tenían allí y tal que todo el mundo nos quería las tías nos querían llevar con ellas venga veninos aquí que vamos a tomar algo veninos acá que vamos a tomar algo juntos y tal y claro los alumnos yo también flipé un poco con eso te prometo eso en Barcelona no es tan habitual a ver yo por ejemplo viniendo en este tema ya con esto ya luego sigue dirigiendo la entrevista si quiere en relación con este tema no es que yo critique al youtuber por no salir de fiesta no ligar etc realmente mi crítica está en no crecer emocionalmente es decir yo sé que yo soy un apasionado de conocer gente o poder de ligar pero yo he estado en pareja y he estado leyendo cosas y meditando y creciendo para esa persona o sea para mí siempre para mí pero lo he hecho creciendo en una relación con esa persona y he tenido unas relaciones que han sido flipantes pero flipantes desde nueve años y no bajar la pasión en ningún momento no tener es decir ella no ha llegado al orgasmo o yo no he llegado al orgasmo jamás o sea cosas que he dicho que pedazo de relaciones y eso o tú te da por leer por currértelo por meditar por amar la vida y buscarlo o no lo consigues y hay gente que está fomentando ver la vida pasar no sé que para mí que alguien que juegue a videojuegos de vez en cuando me parece estupendo yo veo a Netflix de vez en cuando y a veces me echo un FIFA lo tengo por ahí y me mola echar algún partido pero hay un equilibrio y no podemos hacer no puede ser que haya gente que entre a su casa de habitación y no tenga ni un puñetero libro tío pero me preguntas ¿cuánto has leído en los últimos 10 años? y dice no sé el marca cuenta bueno bueno entiendo entiendo que para ti es inconcebible entiendo perfectamente pero también te digo pero también te digo es que a ver bueno no te voy a hablar de Sálvame que ahora se acaba Sálvame y ahora es la noticia ahora esto no se ve el gring tío es la noticia que se acaba Sálvame pues mucha gente estaba viendo Sálvame llevaba años y años y años cada tarde delante de la tele entonces es el mundo es el mundo que tenemos y no es no es mi forma de verlo pero lo entiendo y es muy superficial es lo que no me mola tampoco lo es lo es pero bueno también te digo que mucha gente pensará que lo que hacemos nosotros es muy superficial porque el ligar uy que superficial ligar ¿no? porque no ha leído tío porque no lo conoce y los mismos que te dicen que es superficial ligar luego de tapado te dicen oye mira hay una chica o que mensaje le enviarías yo también también te digo que ligar puede ser superficial o puede no ser superficial depende de como lo hagas si lo haces de una forma creativa con herramientas creativas pero no recurres a frases metodologías paso a paso y cosas que te dan llevar un guion es imposible que sea superficial porque estás siendo tú ahora si llevas un guion me acuerdo que tuve un alumno que de las realidades bestiales pero llevaba una especie me decía algo me pasa de mí que no me va bien y le dije bueno ya lo veré y la primera noche que salimos lo veo hablando con una chica y le digo digo ¿qué coño haces? digo ¿llevas un guion o algo? y me dice sí llevo una estructura que me ha funcionado muy bien muchas veces digo tío tenías una tía ahí que te estaba comiendo con la mirada que parece que te estaba arrastrando de los pelos y estabas contándole cosas que no veían nada a cuento para lo que ella estaba sintiendo digo por eso se ha dado la vuelta y he dicho este es imbécil digo si ves que una tía te mira así hostia lánzate bésala luego ya si quieres sigues hablando de otras cosas que quieras decirle pero tienes que reaccionar ante lo que esa persona está sintiendo y no pensar no es que hasta dentro de media hora no llega el momento del beso si yo he besado a chicas sin decirles nada se me han cruzado me han mirado y les he tirado la boca y he ligado y luego ya he hablado con ellas tienes que responder a lo que esa persona está sintiendo si no tienes esa si no te sumerges en ese presente y sientes lo que el otro siente que lo decía Robert Dean en el arte de la seducción mirete en el mundo y mira el mundo tal vez de sus ojos al final es superficial porque estás siguiendo un esquema en mi opinión cada uno tío me está encantando pero vamos a dejar aquí a la siguiente a la siguiente más a la siguiente más se han quedado ahí varias cosas pero lo dejamos para la siguiente porque he visto el tiempo visto el tiempo que llevamos se nos ha ido no lo quiero no lo quiero alargar mucho más no, está bien está bien me encanta último recordatorio venga para que te encuentren bravetis.com en bravetis.com me encuentran como David Belmonte me pueden encontrar en Youtube me pueden encontrar en Instagram que bicheer un poquito y luego si quieren saber más de mi trabajo de verdad el don de la labia que lo busquen en Google descargar el don de la labia y ahí tendrán un ebook de 200 páginas con contenido científico con muchos ejemplos con mucho contenido y luego además se suscribirán a mi lista de correo que ahí yo pues les iré diciendo cositas más o menos de vez en cuando ¿vale? muy bien contenta por ir perfecto David muchas gracias muchas gracias a ti por todo un fuerte abrazo saludos